Bienvenidos a un nuevo vídeo para grande premio en español. En este caso vamos a hablar de las 5 claves que nos dejó el gran premio de Miami que se corrió en el circuito callejero alrededor del Hard Rock Stadium de los Miami Dolphins de la NFL. Y no será un corredor como los que hay en la NFL, pero Max Verstappen lo hizo muy rápido. Evidentemente no para marcar un touchdown, una anotación, sino se llevó la victoria y no los puntos en ese caso como valdría en la NFL. Una gran victoria para Max Verstappen. Verstappen se vio a lo largo de todo el fin de semana que era el mejor auto, tenía el mejor ritmo, inclusive mejor que el de Sergio Pérez y por supuesto mejor que el de los otros equipos, pero está claro que Verstappen no tenía rival, ni siquiera Sergio Pérez. Lamentablemente para los mexicanos si bien Checo logró la pole position no pudo mantener este estatus en la guerrera, más allá de que logró sacar cierta ventaja al principio. Tenía a Alonso y a Sainz atrás, pero el ritmo de Verstappen era absolutamente demoledor, tanto que ya en 20 vueltas ya había superado 7 autos, largo noveno, ya estaba segundo y después superó a su compañero de equipo. Entonces oportunidades primero en pista y luego cuando salió de boxes, tras hacer la parada para cambiar los neumáticos duros por los medios. Y tenemos que hablar lamentablemente de Sergio Pérez. No estuvo al nivel lamentablemente Checo en esta oportunidad, siempre muy por atrás de Verstappen tanto en entrenamientos como en clasificación, hasta la Q3 por supuesto, que de hecho de eso vamos a hablar ahora a continuación. Este factor es muy importante, este punto es muy relevante para la carrera porque no lo pudo ni siquiera aguantar una vuelta, un poco más, pero bueno, estaba claro que el ritmo y el desgaste de los neumáticos era demasiado prematuro en su caso y que en el caso de Verstappen estaba totalmente solventado. Así que Checo nos quedó debiendo un poquito esa pelea con Verstappen que nos hubiera gustado ver, pero bueno, lamentablemente no es el caso para el piloto mexicano. Quedó Verstappen por delante de Pérez y por supuesto Fernando Alonso completó el podio como ya ustedes imagino que sabrán. Y justamente en la clasificación tenemos que hablar porque Pérez logró la pole position, como decíamos, pero claro, fue una pole position un poco condicionada por el accidente del Charles Leclerc en la Q3, que tuvo una mala carga de la Charles Leclerc hasta cierta parte al final, dentro de un muy mal fin de semana suyo también de Ferrari, pero claro, eso fue la clave. Nos dio un poco más de picante de interés la competencia porque Verstappen largaba noveno, no pudo mejorar lo que tenía, no tenía tiempos y esto le impidió largar más adelante en la pole position, como era que se veía venir, esas décimas de diferencia que tenía a lo largo de todas las tiendas de entrenamientos y de los dos primeros cortes clasificatorios. Pero bueno, en definitiva esto no fue así por el golpe que decíamos del piloto monegasco de Ferrari, con lo cual Verstappen largó noveno, pero no le fue ningún impedimento llegar a la punta e incluso dominar por varios segundos de ventaja y encima también hacer en un par de oportunidades el récord de vuelta. Y precisamente el tema de la diferencia en segundos entre los equipos es otro punto, porque hay demasiada brecha entre los equipos. Verstappen llegaba y pasaba, más allá del tema del DRC que es un tema también importante, no es el tema en cuestión en esta oportunidad, sino el asunto es que se nota mucho la diferencia. Entonces cuando hay medio segundo, un segundo, es muy difícil que otro preto pueda competir a la par lamentablemente de Max Verstappen, que lo que queremos ver es lucha en pista ante los equipos, o sea, hay diferencia entre Mercedes y Ferrari con respecto a los otros años, han dado un paso para atrás, ya no están en condiciones de dar pelea a Red Bull. Red Bull tiene diferencia con Aston Martin, Fernando Alonso manejó muy bien la segunda parte de la carrera para contener lo que podría haber sido un ataque de George Russell y le hizo dos segundos y medio en pocas vueltas y planchó la carrera a su favor para ganar el tercer puesto. Inclusive después entre Red Bull, Mercedes, Aston Martin y Ferrari, esto no es un orden de campeonato, sino en su orden de que lo estoy mencionando, con respecto a los otros equipos, se nota demasiado la diferencia que hay en esta Fórmula 1 y que los reglamentos de la era hibrida no han sabido poder achicar para que hagamos un poquito más de lucha, porque está bueno ver peleas y sobrepaso como las que vimos entre el de Klerk y Magnus, por el puesto 10, por el puesto 7, por el puesto 12 o 13, también que se han visto maniobras, pero no es lo que el fanático promedio, ni lo que nosotros, ni lo que nadie, inclusive uno se imagina también en la Fórmula 1, quiere ver que es pelea un poco más cuerpo a cuerpo. El último factor es evidentemente otra vez Pirelli o los Piedrelli, evidentemente los neumáticos duros que te pueden durar 40 vueltas, 42, 45 vueltas pueden durar de las 57 de Gran Premio y es indudablemente un tema que tiene que revisar Pirelli, no se puede competir con el neumático tan duro, cuando como dijimos en los 5 puntos de Azerbaiyán, es un tema clave revisar el tema del desgaste de los neumáticos, el tema de la dureza de los compuestos, no puede ser que no haya variabilidad estratégica porque los neumáticos te duran la carrera, estamos hablando de 300 kilómetros de distancia y este es lo que puedo decir acerca de Pirelli, Piedrelli, de los neumáticos de la empresa italiana. Mi nombre es Esteban García y nos encontramos en un próximo vídeo de Grande Premio en Español. ¡Suscríbete al canal!